Hola chicos, a continuación les voy a hacer la clase de color correspondiente al curso de computación gráfica. Ya. Entonces, vamos a ver dos cosas sobre el color que son las más relevantes en cuanto a la manera en que llevamos este curso que se relaciona más con el renderizado en tiempo real de los gráficos tridimensionales. Y las dos secciones son composición y color gamut. Ahí lo vamos a entender de qué se trata. Entonces, en cuanto a composición, tenemos que primero dar algunos fundamentos sobre el color y relacionarlo también con lo que tiene que ver con el color. Es una manifestación también de la longitud de onda de la luz. Entonces, el color visible que nosotros vemos como seres humanos está caracterizado por una función, ¿ok? O está en función de la longitud de onda. Y esa longitud de onda va desde los 350 hasta los 780 nanómetros. ¿Ok? Y esta función C lo que hace es que nos entrega la intensidad del color en cuestión. Hay una pequeña ilustración nomás de la intensidad del color. de algún color en particular. Y lambda sería la longitud de onda. ¿Ok? Bueno. El ojo humano trabaja para de cierta forma un poco distinto a la formulación que acabamos de ver a esa. No trabaja exactamente así. Sino que el ojo humano tiene conos y bastones. ¿Ok? Y los conos producen valores triestímulos como respuesta a un color. Entonces, hay tres tipos de conos. Y cualquier color se reduce a la combinación de estos tres valores. Distintas intensidades de estos tres valores. Entonces, estos valores triestímulos nos llevan a percibir colores distintos en base a sus distintas combinaciones. Y es lo que nos permite distinguir un color de otro al final. Dependiendo, en el fondo, de cómo es estimulado cada bastón en función del tipo de longitud de onda que llega de la luz. Y hay un ejemplo también como para conectar con el hecho de que algunas personas pueden ver mejor los colores. Otras personas pueden distinguir menos las diferencias entre colores. Y eso tiene mucho que ver con la manera en que son estimulados estos conos. Y bueno, hay algunos estudios incluso que indican que los hombres tenemos algunas dificultades para distinguir colores en comparación a las mujeres que pueden distinguir muchos más colores en una imagen o gradientes de algún color en particular. Existe un concepto que se llama los colores aditivos que se forman adicionando sobre el negro. Entonces, es una manera de construir los colores que es en el fondo partir del negro que lo vamos a entender como ausencia de rojo, de verde y de azul. en el fondo cero intensidad de esos tres y vamos a construir colores en base a la combinación de estos tres colores que les mencioné que es rojo, verde y azul. RGB. Entonces, de ahí surge el famoso RGB que vemos en los monitores, que vemos en los televisores, etc. Y, bueno, por supuesto que podemos tener una combinación lineal de estos tres colores con tres factores importantes que van a pasar a ser T1, T2 y T3. Donde, al final, RGB también van a pertenecer a un rango normalizado para esta ecuación entre 0 y 1. Bueno, este esquema o este modelo de colorear se usa en monitores. Y después vamos a ver algunas variantes que tienen que ver con el espectro de colorear al cual se puede representar. Aquí está la imagen que ilustra de cierta forma como conjunto cómo se puede lograr un blanco y cómo se puede lograr pongan atención otros colores que son las combinaciones que son las combinaciones de 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 pares de colores. ¿Ya? Como, por ejemplo, rojo y azul azul y verde y verde y rojo. Entonces, si se fijan entre rojo y azul tenemos el magenta entre azul y verde tenemos el cian y entre rojo y verde tenemos el amarillo. Estos colores intermedios son súper importantes porque ellos también forman una base para representar los colores y eso esa base se llama el modelo sustractivo en el que los colores ahora se pueden construir en vez de construir sobre el negro ahora se construyen restando sobre el blanco. Entonces, le quitamos color al blanco y formamos un color un color final. Y eso es el modelo sustractivo por eso viene su nombre sustractivo. Entonces, también se llaman colores complementarios estos tres colores que se forman el cian magenta y amarillo y cmi es la sigla como el equivalente a lo que sería el RGB. Y bueno, ¿cómo es la relación? Es uno menos el color correspondiente en el orden RGB. Entonces, cmi RGB entonces, c es igual a uno menos r m igual a uno menos g y y es igual a uno menos b. Y esta se usa en las máquinas físicas que imprimen sobre papel. Porque si ustedes lo piensan, cuando ustedes imprimen en una hoja de papel, ustedes tienen el color blanco de fondo. Entonces, no podríamos poner los colores que ocupa el monitor porque si no estamos sumando color sobre el blanco que seguiría dando blanco. Entonces, lo que hay que hacer es quitar color. Y por eso es que los cartuchos de la impresora tienen estos colores cmi. Si se dan cuenta, de repente se analiza que el magenta se está acabando, el amarillo se está acabando, etcétera. Sumado a eso, también las impresoras, por supuesto, incluyen el negro como atajo cuando hay que imprimir el blanco y negro. Eso es como un atajo pero se podría construir el negro juntando estos tres. Bueno, y ahí está el mismo esquema pero ahora inverso. Entonces, si se dan cuenta, la intersección de los tres ahora produce el negro donde antes producía el blanco. bueno, hay un modelo generalizado que incluye a los dos tríos de colores que es el cubo unitario. Entonces, en este cubo que va a llegar de 0 a 1 a las caras que están por fuera como máximo van a estar alejadas de una instancia de 1 con respecto al origen y la gracia de esto es que los ejes los ejes que corresponderían al X, al Y, al Z corresponden a los colores RGB. Y los planos los planos que se forman entre pares de eje justamente van a corresponder a los colores sustractivos. Entonces, eso es interesante. Y bueno, ¿qué representa la diagonal que va desde el origen en línea recta hasta la esquina 1, 1, 1? Que está dibujada acá. Como se pueden imaginar si eso es negro y eso es blanco. Entonces, esto representa la escala de grises continuo que se puede representar. A continuación tenemos la definición del color gamut. El color gamut también es otro aspecto importante y de hecho quizás es uno de los más más útiles en la práctica cuando ustedes se quieren comprar un monitor o quieren ver si un monitor es mejor que otro o están revisando el monitor de su laptop que también anda en cuanto a la representación de colores. En general en un laptop en cuanto al monitor de un laptop uno se puede fijar en tres cosas. Yo diría que es la resolución uno dos sería la tasa de refresco ¿cierto? Qué tan fluido se ven los movimientos y las animaciones eso se basa en qué tan rápido se refresca y tercero sería qué tan amplio son la gama de colores que puede representar. Se puede representar un buen color negro puede representar un buen color rojo un gradiente muy completo entre muchos colores todo eso se ve con el color gama el concepto de color gama tiene que ver con esto. Entonces partiendo por el hecho de que un mismo color si ustedes definen un color imagínense ustedes definen el 025 el 03 o sea por ejemplo este el 08 el 06 y el 0 ¿ya? ese color puede verse distinto en un monitor antiguo de estos que eran grandes CRT versus un LCD y bueno si dos códigos representan el mismo color entonces se puede construir una matriz de conversión entre un color al otro entonces eso es otra otra cosa interesante que bastaría con tener dos colores si es que el modelo es consistente en cada uno digamos cada uno se mantiene consistente con respecto a lo que logró con algún color en particular entonces ustedes encuentran si ustedes son capaces de encontrar el mismo color en un monitor y el mismo color en otro monitor el código no va a ser el mismo entonces el código RGB lo lo usan para descubrir la matriz esa es un poco la gracia es como el camino inverso eso es si ustedes quisieran claro ¿para qué sirve eso? es si uno quisiera representar el mismo color la imagen con los mismos colores en un monitor y en otro monitor a pesar de que sean distintos como una especie de calibración en el fondo aún así con esto no es suficiente para que dos sistemas se vean iguales exactamente iguales probablemente no se van a ver dado que hay que estudiar el color gamut en detalle o la gama de colores entonces ¿cómo se entiende la gama de colores? la gama de colores parte por el hecho de que existen unos 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 valores que se llaman T1 T2 T3 que son los valores de proporción de los factores T1 T2 T3 con respecto a la suma T1 T2 T3 entonces cada uno de estos valores T1 T2 T3 minúscula está entre 0 y 1 y juntos siempre van a sumar 1 y ahí es por esto es por cómo están definidos por supuesto que claro si consideramos los 3 como máximo van a sumar 1 y cada uno está entre 0 y 1 entonces por lo tanto son 3 valores que en principio no nos dejaría ver una gama de colores en el plano sino que nos estaría invitando como considerar algo tridimensional pero lo que se hace usualmente es que se trabaja con T1 y T2 en el plano y se calcula T3 cuando sea necesario entonces se termina con algo así ok y y en el fondo se termina con como con un espacio triangular donde están todos los posibles valores de X de 0 a 1 y todos los posibles valores de Y de 0 a 1 y la la diagonal que cruza es para justamente abarcar solo el área donde la suma de X con Y da 1 ok entonces cualquier punto que ustedes escojan acá cualquier punto en el fondo puede sumar menos que 1 si es que está dentro de la diagonal o puede sumar 1 justamente si está en la diagonal el hecho de que no sume 1 está bien porque recuerde que falta un tercer valor y ese es el que daría el resto el complemento para sumar 1 por lo tanto si nos paramos en la diagonal Z vale 0 ok ya consumimos toda la unidad como para que se entienda si estamos parados en el origen entonces Z valdría 1 y esta es la parte importante que a partir de este triángulo entonces ahora podemos entender que este es el color gamut del que estábamos hablando y resulta que existe un espacio una región que se llama los colores espectrales que es espacio bastante amplio y existe otro espacio que es los colores CRT entonces fíjense que en aquella época el color espectral tengo la la no estoy 100% seguro pero creo que nos estamos refiriendo a los colores visibles por el ojo humano ok por eso es que es como curvo ya de ahí van a entender por qué y en cambio el monitor al ser una bueno por supuesto una máquina un poco más rígida tiene una estructura triangular en el espacio de colores que puede cubrir y es bastante reducida ¿qué quiere decir eso? que si ustedes por ejemplo están están viendo un paisaje y toman una foto del paisaje y supongan que la cámara la cámara en sí hizo bien la pega tomó la foto con los colores precisos pero ustedes al cargar esa foto en la pantalla de ese monitor CRT los colores se van a ver afectados porque resulta que tiene que comprimir todo todo ese espectro de colores lo tiene que comprimir en un espacio reducido de posibilidades entonces por supuesto que se pierde un poquito de información y también se pierde realismo en la imagen en cuanto a colores aquí hay otro este es mejor en realidad es más moderno porque el CRT ese triángulo el CRT yo creo que ya no vale la pena considerarlo mejor consideremos a menos que vuelvan los CRT por X motivo pero por ahora estamos con los monitores que no son CRT y ahí tenemos esto existen dos espacios de colores que son bastante utilizados hoy en día que es con lo que se venden los monitores en cuanto a su capacidad de color entonces cuando ustedes están de hecho si usted algunos se va a comprar un laptop próximamente o un computador o un monitor en particular revisen cuánto porcentaje del SRGB cubre el monitor ok y también revisen cuánto porcentaje del Adobe RGB cubre el monitor a veces uno se puede confundir ¿por qué? porque pueden estar mostrando una tabla de especificaciones si usted o sea ustedes se pueden confundir en el sentido de que pueden estar vendiendo en una parte un monitor A y en otra parte un monitor B y ustedes quieren saber cuál es mejor en cuánto colore bueno siempre tengan el cuidado de que una página podría estar diciendo el porcentaje del SRGB mientras que otra página puede estar diciendo el porcentaje del Adobe RGB y si ustedes llegan y compalan esos dos porcentajes están comprando cosas distintas entonces hay que tener ese cuidado lo que uno quiere es comparar en el mismo espacio porque el SRGB es un espacio más fácil de lograr entonces aquí voy puede llegar a pasar que un monitor 100% SRGB sea peor que un monitor 90% Adobe RGB para que tengan ese cuidado al escoger SRGB 100% de SRGB se considera un monitor de buena calidad pero que usualmente no lo utiliza una persona dedicada a la fotografía ni una persona bien preocupada del color pero si para una persona que como todo el resto de nosotros me incluyo un SRGB se ve muy bien ahora un Adobe RGB está mucho más cercano al da un salto más de cercanía a lo que ve el ojo humano que es este espacio curvo ahora ninguno de los dos cubre todo el espectro eso igual es importante recalcar pero Adobe RGB es considerablemente mejor que SRGB bueno de Nantes se acuerdan que estábamos hablando de el cubo unitario de colores bueno existe también otra forma de representar los colores que es con el modelo Hue Lightness Saturation donde existen tres componentes que son estas tres que forman el nombre donde Hue es el matiz y indica y se refiere a un ángulo que lo vamos a ver a continuación va a estar correspondido a un ángulo en la parte geométrica espacial brillo o iluminación es que tan brillante es el color que es el otro aspecto y el tercer aspecto es saturación o sea que es que tan puro es el color y esta es otra manera de formar colores es como es distinta al RGB está basada en estas tres cosas ¿cómo se entiende? se entiende así nos volvemos a recuperar el cubo pero ahora no nos fijamos tanto en lo que construimos con RGB sino que nos fijamos en un cono que podemos formar con L con LH ok y S o HLS en realidad HLS en el mismo orden entonces H se refiere al ángulo de como en qué parte de la órbita estamos alrededor de un vector o de un segmento L ok que está también a una distancia S de el centro donde el centro es un es un color en particular en el fondo ok entonces o mejor dicho no en realidad mejor dicho el claro el 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 S es como la distancia o sea el S es como la distancia ya la distancia de la de la diagonal el H es el ángulo de giro y el L es el largo del segmento ahí queda mejor dicho y ustedes se han dado cuenta que este es un tipo de color que uno puede encontrar en en varios programas a ver uno uno por ejemplo en en si nosotros vamos a quizás a ver no sé si en este no sé si estará a ver custom color claro si se fijan acá está el modelo RGB como una opción y acá está el otro modelo que es HSB que es H no H claro HSB ok ahí el el déjenme confirmar una cosa como le he puesto un nombre claro yo le puse Lightness pero acá Brightness ok el equivalente y acá está el otro que es el de los colores sustractivos entonces si se fijan eso lo van a encontrar en la práctica y bueno nuevamente volvemos a los colores RGB solamente para mencionar que podemos nosotros tener una matriz de color como para para operar y transformar un color ok a otro entonces por ejemplo y también ahí acá apareció una nueva componente que es el A que viene de alfa que es el nivel de transparencia de un color y y acá lo que está lo que estamos mostrando es que claro nosotros eventualmente podríamos tener si necesitábamos transformar de RGB a a a otra representación podemos ocupar una matriz de transformación para pasar de un modelo a otro ok por ejemplo si nosotros ocupamos esta matriz esta C que es menos uno en la diagonal con uno en la última columna y y el último valor de la diagonal también uno positivo esa nos lleva a la representación sustractiva ok que es el el CMI de los colores o en este caso CMI A entonces interesante esa transformación y no es complicado y ahí yo les dejo que exploren cuáles serían las otras matrices como para los otros colores y por último tenemos el concepto de gamma correction que no sé si quizás algunos lo han escuchado que tenemos los siguientes antecedentes primero que el brillo percibido por el ojo humano es de forma logarítmica de forma logarítmica en qué sentido que ustedes aumentan el brillo en algo o o mejor dicho ustedes aumentan la energía o la emisión de luz de un objeto y nuestro ojo al inicio en los primeros aumentos de brillo va a detectar un cambio fuerte pero en los siguientes aumentos de brillo va a decaer esa percepción nuestra o sea en el fondo cada vez va a haber que hacer un incremento mucho mayor para que nosotros sigamos notando el cambio de la misma manera a eso se refiere a una forma logarítmica y entonces por lo tanto si queremos que un delta de brillo produzca cambios uniformes necesitamos hacer aumentos exponenciales y para displays CRT era era sencillo ajustar el brillo ok porque había un exponente donde ese exponente gamma 2.4 donde entregaba una respuesta lineal de brillo y era así de sencillo entonces la intensidad estaba asociada a una variable del monitor con exponente 2.4 y justo eso generaba una respuesta en línea ahora los displays planos los modernos no ocupan una expresión así como tan tan sencilla y elegante lamentablemente sino que ajustan sus curvas de respuesta mediante tablas estas tablas usualmente en la computación se suelen llamar look up tables que son tablas como es como un torpeo básicamente estoy en cierto valor entonces necesito para provocar un aumento lineal necesito aumentar en esta cantidad ok es como una tablita de ayuda y estas tablas son el gamma correction de hoy en día ok y y bueno el sRGB se enfoca en displays e impresoras y utiliza un gamma de 2.2 como para provocar aumentos uniformes en el en la percepción del brillo bueno y hay una imagen que mostraba quizá la por mostrar antes que resume un poco esta esta sensación de brillo versus la intensidad que se le pone al al de emisión del objeto ya chicos entonces eso es por hoy día eso es por esta clase y vendría a ser la clase asíncrona de esta semana cuídense que estén muy bien y nos vemos en la presencial que estén muy bien